¡Bienvenido! ¡No, no, no, no! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bueno! ¡Que viste! BELLA MARATÓN MÁRAGAS ¿Que eran de Seba? Bueno, lo he visto con la camiseta de maratón ¡MARATÓN! ¡Aquí está Alberto, que estaba a ser la... ¡Aquí tenemos a los Kenny Power! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! 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 ¡Tres mil personas! ¡Ya me di el segundo! ¡Vámonos! ¡No tocó eso! ¡Tenemos la quinta terminada! ¡Vámonos! 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 Vamos Adri Vamos Adri Que le queda poco Vamos Disfrutar este ultimo kilometro Al igual que voy a disfrutarlo yo Vamos a ir Difícil Si Imposible nunca 21 kilometros mas bonitos que he corrido nunca Entonces mi malaga bonita Vamos Ya se ha hecho vamos 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 Esto es Malaga Mirá 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 Eso es Vamos ahí Vamos 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 a correrla Ya se ha acabado Vamos José Buenas cosas Vendréis a mis madres blancos Aquí está el niño Aquí está, el que tiene más huevo tomada Y nuestro colega de Alberto Acabamos el pichaje que se hace una voz ¿Cómo que ya? Los chicos tienen un artito al huerto Bien, vamos a entrar en el Málaga Y no estamos en el barrio La ché, me he dicho que la ché ¿Cómo que viene? Ahí está A la mitad de la mano Es de la noche Así que ahí está me damos Aquí te he dado un día En Málaga un año más Prupa pero Quıp, quıp, quap Este año ha ido mucho para el Pero... Digo que estamos animando La gente nos da La gente ha llevado a esta otra Bueno, ya hemos terminado Este clima, y este clima que tenemos aquí Ha hecho calor, pero esto es terrible Nada de viento Taborcito todo, pero bueno Os animo a que algún día vuestra vida os cagáis De verdad que sí Ah, de verdad, qué bonito es Qué gente como Danilo Es una alegría Es una alegría Es una alegría Hombre, pero yo que sufrí este A la pena mucho Mira, este fin se lo hace Este año ha tocado mucho calor Pero este a la pena venir De verdad, con mis manos Me llaman a todos de Bálaga Yo creo que es la mejor de Andalucía Si no la mejor El aroma que es el ambiente El clima, el recorrido ¿Ve ha hecho? Muy bien slides